... Hoy cierra la TAM Economic Forum. Mi ley viajará el jueves a la provincia de Santa Fe. El presidente dará hoy el discurso final del evento económico en Parque Norte. Y mañana viajará a Santa Fe para hacer una recorrida por Agroactiva 2024. La tercera expo del campo más importante del país. El mandatario recorrerá el lugar y tendrá un encuentro con las autoridades de entidades agropecuarias. Salud Pública pagarán 60.000 horas por francos acumulados a 4.900 enfermeros. En el marco del programa Entrerriano de Salud, el gobernador Rogelio Frigerio anunció el pago de casi 60.000 horas por francos acumulados a 4.900 enfermeros de hospitales y de centros de atención primaria. Es un paso adelante en la organización del Ministerio de Salud, aseguró el Ministro del Área Guillermo Grieve. En el barrio del Perejil, Fundación Mil Días, se suma a ayudarse bien recibiendo donaciones con el objetivo de recolectar ropa de abrigo y calzado para el ropero escolar de la Escuela Primaria César Blas Pérez Colman. Ubicada en el complejo Escuela Hogar de Paraná, la Fundación Mil Días recibe donaciones en el merendero del barrio del Perejil. Estamos clasificando ropa de abrigo y zapatillas, fue lo que dijeron ante las cámaras del 11. Acto solidario. Trabajador de circo perdió billetera y se la devolvieron. Luis Rodríguez trabaja en el circo mundial que actualmente está instalado en Paraná. El pasado martes fue a comprar pañeles a un supermercado y en un descuido perdió la billetera. Días después, una familia se acercó y se la devolvió. Fue una sorpresa, no me la esperaba, dijo el hombre a el 11 al expresar que Paraná me dio alegría. Iniciativa solidaria, filial de River y vecinal Antonini crearon una escuela social de fútbol. La filial de River de Paraná firmó un convenio con la vecinal Antonini para crear una escuela social de fútbol, permitiendo que los chicos puedan acceder al deporte sin pagar una cuota mensual. El acuerdo busca fomentar la inclusión y el desarrollo deportivo en el barrio. Comenzamos con el desarrollo de la información porque la jornada de hoy, durante la presentación del programa Entrerriano de Salud, Rogelio Frigerio, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, dio a conocer distintas cuestiones vinculadas al pago de horas por francos acumulados. Bien, son un total de casi 60.000 horas que, anunció el gobernador, se pagarán a 4.900 enfermeros que trabajan en hospitales y en diferentes centros de atención primaria. Escuchamos la palabra del ministro Guillermo Grieve, entre otras cosas, lo que fue la presentación de este programa Entrerriano de Salud. La situación que atraviesan los enfermeros, que cuando va a ser hora sexta, que es algo bastante común en el sistema de salud, en vez de pagárselas, se las canteaban por francos. Francos que se iban acumulando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, 60.000 horas de deuda, 1.500 millones de pesos que se les debe a ustedes, a los enfermeros, a cada uno de ustedes. Bueno, esto se termina ahora. Este es el compromiso de nuestro gobierno, que se van a saldar esos 1.500 millones de pesos de esas horas extras a 5.000 empleados enfermeros de la provincia. Bueno, esto es parte del programa Entrerriano de Salud. Esto es un elemento básico que se puso en el programa Entrerriano de Salud. Nosotros habíamos observado, ya después de haber trabajado dos años en el programa, que había un personal que era de la enfermería, que no había un reconocimiento de su función. Esto significa que el enfermero que trabajaba un sábado a la noche, una mañana o un feriado, se le determinaban francos. Y esto entraba en un circuito dentro de la cual este franco aumentaba el tiempo en el cual el enfermero mismo no estaba posteriormente y nunca se reconocía el pago de esta función, que era tremendamente importante. Por lo tanto, esto que se transformó en un sistema vicioso, fue acumulándose hasta llegar, como dijo el señor gobernador, a 60.000 horas de no reconocimiento de la actividad laboral de un grupo, un equipo, un equipo profesional, que es enfermería, que es parte del corazón del trabajo de nuestros hospitales y nuestro centro de atención primaria. Para lo cual, lo que hicimos es presentarlo al gobernador y a los ministros como un elemento primordial para reconocer dos cosas que son importantes. Reconocer estas horas para poder abonarlas con un periodo determinado que lo va a permitir Economía, que ya reconoció la existencia para darle al trabajador lo que era de ellos. Y lo segundo, modificar a extensión horaria, una extensión del trabajo que se realice, una prolongación de tarea y no un franco. Y esta prolongación de tarea va a determinar inmediatamente a fin de mes el reconocimiento de su extensión laboral para pagarse y no ir acumulando franco. Esto era primera medida para los enfermeros, el sector de la enfermería. ¿Para el otro sector también pasa lo mismo? Este estudio se ha hecho para enfermería, donde tenemos un reconocimiento de los francos específicamente determinado. A ver, se plantea en un marco de un plan integral que el ministerio lo tiene como eje, pero al mismo tiempo yo quiero destacar que eso se plantea en un contexto de diálogo y de paritaria sectorial. Es decir, que el gobierno entiende que hay una construcción para poder ir avanzando en estos temas, de que hoy, como decía el ministro, es los enfermeros, pero que se están analizando muchas otras cuestiones. Ahí me parece que políticamente, la política del gobernador Frigerio de plantear que se encuentren en la Secretaría de Trabajo diferentes representantes sindicales de diferentes temáticas y disciplinas discutiendo otras cosas, para mí eso es lo que más queremos destacar como parte del diálogo constructivo que hacemos en el día a día. Y ahora sí es momento de continuar con más información, pero para eso tenemos la unidad móvil activa. Así es, ya voy al encuentro de Tiago Romero en un llamado a la solidaridad, si se puede llamar, tiene que ver esto con árbitros de handball, pero bueno, mejor que nos lo cuente con precisiones. Tiago Romero, que está junto a nuestro entrevistado, por lo cual acá está el pedido de los chicos, apretar atención y dar una mano. Así es, información deportiva. Muy buenas noches para ustedes, para los televidentes que nos acompañan. Sobre el handball se viene el torneo argentino de menores, va a comenzar el próximo lunes en San Carlos de Bariloche. Y vamos a hablar con Tiago Espeleta, justamente, que es uno de los árbitros que va a estar trabajando y quiere participar, es el sueño justamente porque es su trabajo. Va a ir junto a Lucas Bautarazzi, es la pareja de árbitros de la Federación Entre Riana de Handball, que van a estar trabajando justamente en el torneo argentino de menores. Y claro, están realizando una rifa para poder costear los gastos de este viaje y poder participar y trabajar justamente, que es ni más ni menos que su sueño. ¿Cómo estás, Tiago? Mi tocayo. ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias al móvil por venir y acercarse. Bueno, contanos sobre la rifa para empezar y luego te vamos a hacer algunas consultas del torneo. Dale, dale. Bueno, la rifa es una rifa que tiene 16 premios. Es una rifa que está organizada y gracias también a todos los emprendimientos y locales de la ciudad de Paraná que pudieron acercarse y donar ya sea algún combo de hamburguesa, algún gimnasio que donó un mes, alguna cancha de fútbol. Hay bastantes premios interesantes. Bueno, es una rifa que está llevada a cabo gracias a ellos, con todos premios donados, en donde el número sale mil pesos y los dos numeritos están a mil quinientos pesos. Es una rifa que tiene desde el número cero hasta el número mil, que se va a estar sorteando el sábado ocho por la quiniela nocturna nacional. ¿Qué significa para ustedes como árbitro representar a la provincia y en este torneo tan importante a nivel nacional? Bueno, la verdad es que es un orgullo enorme. Somos el único proyecto de este año a nivel nacional por parte de la provincia. Es decir, que somos la única pareja que va a tener la posibilidad de viajar. Para nosotros es un orgullo enorme porque estamos representando la provincia a la cual somos parte. Y bueno, por ahí la federación nuestra tiene tanto el reconocimiento a nivel nacional por el rendimiento deportivo de los chicos. Entonces también para nosotros es importante estar ahí, pero en este caso como árbitros también ir a marcar un poco nuestra impronta y poder ojalá también dejar esa huella como lo hacen nuestros jugadores. Claro. ¿Cómo pueden participar? ¿Cómo pueden acceder a la rifa? ¿Cómo pueden comunicarse? Bueno, la rifa se puede comunicar en mi Instagram, teao-speleta29. Si no se pueden comunicar a mi número de teléfono, que es 343-155-147-593. Y bueno, si no, está el alias también para el que no le interese la rifa, el que no le interese los números. En estos momentos la verdad es que no llegamos aún al dinero, estamos lejos de llegar. Entonces para cualquier persona que quiera acercarse y donar con un peso, 50 pesos, para nosotros es mucho. Qué bueno. Repasamos si te parece, tanto la cuenta de Instagram como el contacto. Dale. Mi Instagram es tiago-speleta29. Mi número de teléfono es 343-155-147-593. Y bueno. ¿Cómo va a ser el recorrido antes de llegar a San Carlos de Bariloche? Bueno, nosotros debemos salir de acá, de la ciudad de Panamá, el viernes a la tardecita noche. Estar llegando la madrugada del sábado a Concordia. El sábado por la madrugada saldremos de Concordia. Bueno, pasaremos por Guayuaychú, ya el sur de la provincia. Y posteriormente ya emprendemos viaje directamente a San Carlos de Bariloche. Claro. El mejor nivel en la categoría menores. Participan las distintas federaciones de todas las provincias prácticamente. Totalmente. Es un argentino en donde participan asociaciones de todo el país. Se divide en categorías A, B y C. Bueno, eso se va definiendo durante la semana. ¿Qué categoría va dirigiendo cada árbitro? Ya tuvimos esta experiencia a nivel nacional una vez, ya lo comenté. Por suerte, esa vez terminamos dirigiendo partidos de divisional A. Ojalá este año vamos por el mismo objetivo. Vamos para eso. Y ojalá que, como te digo, con el mejor nivel posible. Sobre todo también con muchas ganas de capacitarse. De aprender y volver con muchos conocimientos nuevos, que es lo importante, creo yo. Que bueno, con Lucas ya, Lucas Butarazzi, el otro árbitro también que va a ir con vos. Ya han tenido otras experiencias también, ¿no? Sí, sí. Nosotros comenzamos nuestra carrera nacional ya hace dos años atrás. Cuando nos tocó ir a Chapadmalal, Buenos Aires. Estuvimos también en un argentino de selecciones, que como te digo, nos había ido de una manera muy positiva. El año pasado debíamos ir a la categoría que seguía, que era la sub-16 en Mendoza, si no mal recuerdo. Pero bueno, mi compañero tuvo una lesión en la rodilla. Entonces, eso nos impidió presentarnos a Mendoza. Y bueno, nosotros en este caso somos como un equipo. No nos presentamos, nos descienden automáticamente. Entonces, bueno, tocó descender por esta cuestión física. Y este año toca volver a arrancar de vuelta, esta vez en Bariloche. Qué bueno. ¿Cuánto es el dinero que necesitan? ¿Han hecho un monto aproximado entre los boletos de pasaje y demás? Más o menos, estábamos viendo entre los que son los pasajes a Concordia y los nuestros, más o menos. Estábamos hablando de casi 400 mil pesos, más o menos. Es el dinero que nosotros necesitamos para ya poder solventar todo el costo, digamos. Claro, muy bien. ¿El torneo empieza el lunes? El torneo empieza el lunes, sí. Nosotros ya emprenderemos viaje viernes por la noche. Porque bueno, nosotros debemos estar un día antes, los que nos exigen. Entonces, el domingo por la tarde ya estaremos llegando a Bariloche. Todos los éxitos. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la oportunidad. Gracias por el tiempo también a Tiago Espeleta. Le mandamos un saludo a Luca Botarazzi, que son los dos árbitros de la Federación Entrerriana de Humboldt. Sueñan con poder trabajar y participar justamente de este torneo. Por eso apelamos a la solidaridad, como siempre, de todos los televidentes del once. Que puedan sumarse, poder colaborar para que ellos puedan costear este viaje. Y al mismo tiempo poder trabajar allí en el torneo argentino de menores de Humboldt, que va a comenzar el próximo lunes en San Carlos de Bariloche. Completo, Tiago. Muchísimas gracias. Bueno, repetimos. El alias para poder darle una mano a Lucas y a Tiago es tiagoyluca.mp, Tiago con T-H-I-A-G-O y luca.mp. A dar una mano. Los chicos son árbitros, representan a Entre Ríos, tienen que ir a Bariloche. Bueno, contó recién en la nota, Tiago, la situación que están atravesando. Necesitan el dinero, les podemos dar una mano. Y de un móvil nos vamos a ir rápidamente al otro porque Estela Díaz de Vivar se encuentra en la Academia de Danza División X, quienes van a estar realizando durante este fin de semana, más precisamente el domingo, su muestra de invierno. Bueno, así que Estela, contanos los detalles. El saludo para vos. Impresionante esta performance que tendrá lugar el próximo domingo. Tres funciones, División X, presentando danzas urbanas para infantiles, categorías infantiles, adultos. Bueno, queremos escuchar. A ver, Ignacio, con qué se vienen estas chicas que ya están preparándose, mirándose al espejo, haciendo tareas autocorrectivas, porque de eso se trata también, ¿no? Ellas se ven, ellas se corrigen. ¿Qué tal? Encantada. Buenas noches a todos. Sí, nosotros este domingo 9 tenemos tres funciones, el Teatro 3 de febrero. Las primeras dos comprenden los grupos infantiles y preadolescentes. También una camada de los grupos adultos. Y bueno, lo que están ensayando acá es de la función de las 21 horas, que es la última, que es solamente adultos. Qué lindo, Ignacio. Bueno, cómo vienen trabajando las chicas con este estilo oversize. Todo suelto, todo suelto, todo grande. Todo cómodo, que haga que el movimiento se expanda mucho más. Venimos trabajando hace varios meses ya. Siempre presentamos lo que es Muestra de Invierno, que es la que se acerca ahora este domingo, y después la de fin de año. Exactamente. Bueno, son un clásico ustedes ocupar el escenario una vez al año y otra vez después, porque, bueno, el público se llena, el teatro queda colmado totalmente, porque es muy entretenido ver este tipo de danzas. Sí, tenemos esa suerte y agradecemos siempre que nos vayan a ver. Este domingo ya tenemos completa, digamos, la primera y la segunda. Ahí tenemos algunas entraditas que nos quedaron. ¿Todavía hay esperanza de poder llegar? Obvio, sí, pueden llegar y comprarlas ahí. Y bueno, nada, siempre agradeciendo a la gente que nos elige y siempre tratando de avanzar un poquito más. Bueno, Ignacio, bueno, tenés otras chicas instructoras como vos, que están justamente perfeccionando el estilo para esta noche, ¿no?, del próximo domingo, 9 de junio, y están en calle Urquiza 1050, una zona céntrica ideal, que les queda bien a todos. A todos. Por suerte, sí, estamos a pasitos de Plaza de Mayo, en planta alta, porque puede ser que no nos ubiquen. Así que, bueno, los esperamos a partir de la semana que viene, quien se quiera sumar, de los cuatro años en adelante, pueden hacerlo. Muy bien, bueno, lo mejor, ¿eh? Y realmente, ¿hace cuánto ya que existe División X? Son un clásico. ¿En cuántos eventos de la ciudad no está División X? Siempre son convocados. Por suerte, está fundado desde el 2005. Así que, amplia y alta trayectoria. Y van por más todavía. Obviamente, hasta que nos dé el cuerpo, seguiremos. Lo mejor, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, todos invitados a la performance Muestra de Invierno en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Danzas urbanas con este estilo Oversight. ¿Quién se va a perder? Ver semejante performance Muestra de Invierno este domingo. Tres funciones. Adelante. Gracias, Estela, por toda la información. Y un saludo grande para ese equipo que trabaja un montón para poder lograr muy, muy lindos espectáculos para todas las personas que acompañan a cada uno de ellos. Y ahora sí es momento de hacer una breve pausa. Tenemos mucho todavía para compartir. Sí, empezamos a desarrollar en este momento. Tenemos una pausa por delante. Y la gente que ya te recibe, ¿eh? Te extrañaron. Sí, sí, sí. Por favor, no manden tantos mensajes agradables. Por favor, esos saluditos. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa. 87% la humedad. Sí. La temperatura 13 grados 8 décimas. Y el viento calmo en estos momentos. Calmo. Nosotros no estamos para nada calmos porque tenemos mucha información. Así que ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! Si es en cuotas, es simple y en pequecuotas. Todo lo que buscas en Electrodomésticos para tu hogar. En Previsor Abril Paraná lo encontrás. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Superintendencia de Seguro de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400-www.argentina.gov.ar-ssn. Número de inscripción 0254. Cerámica Alto Tránsito. A partir de 3.775 pesos. Porcelanato Premium. A partir de 8.490 pesos. Calefacción a gas, aleña y eléctrica. Longby, Tromen y placas radiantes. En rutas y calles, ponete en modo seguro. Usa el cinturón de seguridad. No uses celular cuando conducís. Si andás en moto o bici, usa casco. No tomes alcohol si vas a conducir. Respeta las señales y los límites de velocidad. Ponete en modo seguro. Gobierno de Entre Ríos. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Para que disfrutes más a menor precio. Agua Fiel. La nueva saborizada de 3 litros. Probala. Shopping de la limpieza. Artículos de limpieza. Bazar. Papelería. Bolsas de residuos. Artículos para tu pileta. Todo en productos sueltos. Detergente. Lavandina. Cloro. Jabón para ropa. Líquidos para pisos y más. Venta minorista y mayorista. Somos fabricantes. Avenida Almafuerte y Soler. Farmacia Moderna. En la esquina de siempre. Peatonal y Alem. Todas las líneas en dermocosmética. En el único dermacenter de la ciudad. Hacé tu pedido y lo llevamos a tu casa. Farmacia Moderna. Cuando te despertás, te duele la columna y el cuello. Es hora de cambiar el colchón. Venite a Colchonería Ramírez y te vamos a asesorar con el colchón que necesitas. El mejor precio de contado y la cuota más baja. También encontrarás sábanas, acolchados, toallas y variedad de almadas. Estamos en Avenida Ramírez, Casi Nogoyá. El 16 de junio. Karina en vivo en Club Universitario. Sin vergüenza. Anticipadas empresas tijerías. Karina en vivo. Baila, baila para nada. Produce y organiza Kiko DJ. 16 de junio, Día del Padre. Y en Balbi, Santa Fe y Paraná, tenemos el regalo ideal. Camisa Villela Polo London, 14.990 pesos. Jeans Elastizados Canary, 19.990 pesos. Pullover Liso Bautic, 14.990 pesos. Está sin muchas ofertas más, en tres cuotas sin interés o en seis cuotas fijas. Balbi, siempre le da más. Resumen de noticias. Entre Ríos se integró el Consejo Federal de Medio Ambiente. La secretaria de Ambiente, Rosa Ochman, destacó que allí se generó una instancia de aportes importante para expresar las políticas públicas ambientales del gobierno antreriano. El gobierno anunció medidas para salvar la caja de jubilaciones del Estado. Los principales objetivos del Poder Ejecutivo son defender el 82% móvil, la edad jubilatoria y que la caja de jubilaciones continúe siendo provincial. Frigerio disertó sobre infraestructura en el ciclo que organiza el BID en Madrid. Fue en el panel Infraestructura Regional Sostenible. La llave para lograr el crecimiento sostenible y desarrollo económico y social en parte pasa por duplicar la inversión en infraestructura en nuestros países, expresó. Gobierno de Entre Ríos. Continuamos con más información, ya vimos la palabra de Rogelio Frigerio, de distintas autoridades también. Y es momento de saber por parte de otras personas que fue lo que pasó respecto al programa de Entre Riano de Salud, porque también tenemos más repercusiones de eso. Por supuesto, en este caso vamos a hablar de Oscar Muntes, el Secretario General de ATE, que destacó el mensaje del Gobernador, el reconocimiento también a los trabajadores de enfermería y obviamente está muy de acuerdo con la posibilidad de que se paguen estas 60.000 horas, casi 60.000 horas son a 4.900 enfermeros de hospitales y de centros de atención primaria de la salud de Entre Ríos. Hace mucho tiempo, décadas, algo muy injusto que venían pasando con los compañeros de enfermería y enfermeras. Desde nuestro sindicato veníamos reclamando hace mucho tiempo que se le regularice definitivamente los francos a esta situación de inequidad con los trabajadores y trabajadoras de enfermeras. Lo veníamos planteando, lo llevamos con mucha claridad a la paritaria sectorial. Lo argumentamos, el motivo no hubo mucho más que argumentar porque ya estaba todo planteado, la necesidad de regularizar esta situación. Y hoy el Gobernador de la provincia define y lo comunicó que este hecho que nosotros veníamos reclamando tan injusto para los trabajadores y trabajadoras de enfermeras se puede culminar. Así que felices porque es un paso muy importante el reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del sector, pero fundamentalmente el mensaje político al Gobernador de la provincia donde reafirma lo sumamente necesario que es el Estado. Por otra parte, más temprano el Gobernador aseguró que se va a avanzar con el plan de salvataje de la caja, más allá de las diferencias que plantearon algunos gremios. ¿Cuál es su posición? Nosotros ya decimos públicamente que, a ver, cuál es la reivindicación fundamental del anuncio del Gobierno Provincial que lo troncal, la columna vertebral de la 8732 no se toca, que es el 82% móvil que siempre hemos luchado y seguimos luchando. La edad jubilatoria no se toca y también no se toca el cálculo. Sí han avanzado sobre puntos que nosotros planteamos que era necesario ir por otro lugar, no han sido escuchados en nuestra posición y no han alcanzado nuestra posición para revertir esta situación porque lamentablemente la pérdida sigue siendo por los trabajadores y trabajadoras los que menos tenemos. Ahora, no dejamos de sostener que el Gobierno Provincial toma el tema, lo resuelve o intenta resolver, cosa de que en otras ocasiones no se ha resuelto, lo tomaban y no se tomaba una definición. Ahora, nosotros seguimos sosteniendo que había otras alternativas como para garantizar el déficit, porque todos sabemos que los déficits previsionales en el mundo dan déficit, todos los regímenes previsionales. Ahora, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos de cada régimen y que los jubilados y jubiladas vivan decentemente. Oscar, han hecho un cálculo del valor de la hora, cuánto va a costar la hora y van a terminar liquidando después de tanto tiempo de atraso. No, eso no lo ha anunciado el Gobierno, nosotros estábamos esperando el decreto, queríamos tener... El número que dice el señor Gobernador de la provincia, 56.000, ¿no? Pero en plata lo dijo, ¿no? Cuánto era que iba a ser destruido en cada uno de los... Lo que no tenemos es cuántos trabajadores son, el cálculo de los trabajadores y cuánto le toca a cada uno, porque no todo es lo mismo, porque a algunos se les debe muchos y a otros menos. Entonces ese cálculo después es individual y se le va a liquidar individualmente a cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Recomendaciones en Noticias a la Noche por la pantalla del 11, tiene que ver con Ciudad del Mueble. Allí te voy a invitar y si no querés ir, te voy a decir que ahí está la tienda online de Ciudad del Mueble donde vas a poder encontrar los muebles que necesitas para todos los ambientes de tu hogar, ahora de una forma mucho más rápida y simple. ¿Cómo tenés que hacer? Fácil, ingresar a www.ciudaddelmueble.com.ar y allí vas a encontrar los mejores precios en las mejores marcas. Por ejemplo, colchones King Coil e Inducol, almohadas nativa y los muebles de tables y Mosconi. Además, en Ciudad del Mueble podés aprovechar cuotas fijas y envíos gratis a todo el país. Recordá entonces, podés ingresar a www.ciudaddelmueble.com.ar o acercarte a Ciudad del Mueble en Avenida Almafuerte 1065, aquí en la ciudad de Paraná. En el marco de la campaña Ayudar hace bien para ayudar a la institución educativa César Blas Pérez Colman que se encuentra ubicada en la Escuela Hogar, se suman también para aportar su granito de arena a la Fundación Mil Días que ya se encuentra, que está en el barrio Perejil y ya se encuentra recolectando abrigos y tratando de separar todo para que aquellos niños que necesitan estar abrigados ante las bajas temperaturas que se vienen para este invierno tengan como afrontar estos fríos. Así que les compartimos un poquito de lo que se viene y también de sus propuestas. Cada uno da lo que recibe Luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra no Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Estamos acá clasificando Bueno, la consigna era bien clara, ropa de abrigo y zapatillas Así que bueno, estamos seleccionando puntillosamente las cosas que han traído, las donaciones Y bueno, así el viernes estar presente una vez más en estas colectas solidarias ¿Cómo es la metodología de trabajo de la Fundación que yo representa? La Fundación, bueno, actualmente está acompañando al merendero de los chicos de Perejil En lo que es la provisión de alimentos a través del banco de alimentos O sea, la Fundación aporta una contribución mensual Y la acerca, bueno, a Esther que es la responsable del merendero, los insumos Y garantizando el desayuno de los días sábados previos a las actividades de apoyo escolar Y de catequesis que tienen por la tarde Siempre, siempre es inmediata la repercusión para estas actividades Y en especial quiero destacar la de Esther y la de la gente del merendero Que sabiendo de las necesidades propias que hay en el barrio y en sus chicos Decidieron sumarse y compartir Compartir lo que ellos han recibido Inclusive de sus propios hijos Así que eso es muy valorable Y estamos en cuenta regresiva Ahora terminamos de ordenar Y el viernes acercaremos la mercadería Un gusto y un placer de poder ayudar a más chicos Y de lo poco que nosotros tenemos Por lo menos poder ayudar a más gente Bueno, nosotros trabajamos tres veces por semana Trabajamos los lunes, miércoles y viernes Que damos la copa de leche Y a veces damos el almuerzo a los chicos ¿Cuántos chicos vienen? Y nosotros tenemos 120 chicos Y máximo vienen 60 chicos Que vienen presenciadas con Meli Y con la copa de leche Acostumbrada ya a ayudar a los chicos Y más, si se trata de criaturas Nosotros siempre estamos acá Siempre también revalorizan, ¿no? El rol que uno cumple cuando uno lo necesita Sí, porque nosotros también Así como nosotros necesitamos También ellos necesitan A ayudar a los chicos y más Si se trata de criaturas Nosotros siempre estamos acá Siempre también revalorizan, ¿no? El rol que uno cumple cuando uno lo necesita Sí, porque nosotros también Así como nosotros necesitamos También ellos necesitan Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Y la campaña de ayudar a hacer bien Que se sigue agrandando Recordá, el próximo 7 de junio Será momento de llevar tu aporte De 9 a 16 A la escuela Pérez Colman Allí en el complejo Escuela Hogar Donde se pide ropa de abrigo Zapatillas para chicos de entre 6 y 15 años Ya se han sumado muchas organizaciones Bueno, tenemos buenas noticias Y por eso me voy a dirigir Al encuentro de Estela Díaz de Vivar En uno de los móviles Estela, te doy las buenas noches Y bueno, a ayudar a hacer bien Hay que darles abrigo Hay que darles amor Como reza el eslogan Y gente que se sigue sumando Buenas noches para vos Exactamente, Maxi Exactamente Porque esto es una cadena De una campaña De ayudar a hacer bien Y también pasamos a otra Como es la noche de las frazadas Que se viene para una fecha próxima Un poquito posterior A lo que acontecerá Este viernes 7 Atención, el ayudar a hacer bien No se detiene Así que como decíamos ayer, Maxi Todos, todos para poder ya empezar A embolsar ropa para la escuela Doctor César Blas Pérez Colman Pero también ya a empezar A embolsar frazadas ¿Qué te parece la iniciativa, Maxi? En este caso estamos en la Fundación Arte de Vivir Quienes, junto con Suma de Voluntades Van a salir próximamente A repartir frazadas Ideal, la oportunidad de ayudar Muy buenas noches, Nerina y Lucas Estamos en el Arte de Vivir Calle 25 de Junio Y, bueno, las puertas abiertas Porque queremos que todo este centro de meditación Se llene hasta el techo de frazadas Podremos lograrlo, Nerina Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por estar compartiendo esto tan lindo Esta actividad del Arte de Vivir Sí, lo vamos a lograr, lógico Por supuesto que sí Por supuesto que sí A llenar de frazadas Bueno, no es necesario comprarlas Es necesario sacarlas con el corazón De algún armario de la casa Donde, bueno, ya no se utilicen Sí, exacto Puedes traer tu frazada Que ya no uses Una mantita Algún abrigo también que tengas Claro que sí Medias puede ser también También pueden ser medias Todo lo que sea abrigo O sea, está haciendo mucho frío Nosotros decimos Todos tenemos con qué abrigarnos Podemos tomar algo calentito Y hay mucha gente Que está en situación de calle Por el motivo que fuera Y podemos dar nuestra mano Entonces la idea es preguntarnos ¿Qué puedo hacer yo? Para que al otro Le sea un poco más leve el frío Nerina, qué lindo lo que estás diciendo Maxi, en el estudio Ya se está estremeciendo Y nosotros también Nos haces estremecer Mira, anoche estuvimos Con mi compañero En la puerta del Hospital San Martín 10 menos 2 minutos Casi las 22 Y los grados de frío que hacían Eran de un dígito Y hay iglesias evangélicas Que también se suman Al cielo nuevo Así se llaman De la Parroquia a la Piedad La Parroquia a la Piedad Distribuye 3 ollas de guiso Y se sumaron los evangélicos Para poder brindar termos Con café caliente Y ustedes con las frazadas Y suma también Así es como se crece en la ciudad Desde el punto de vista De la solidaridad Lucas, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Queremos estremecerte también Qué linda Y es interesante Porque a veces Un poquito que podamos hacer Cada uno puede hacer la diferencia Ahí está Ahí está la fórmula Repetila por favor No, que un poquito Poquitas cosas que puede hacer Cada uno puede hacer Verdaderamente la diferencia Entonces Quizá no nos damos cuenta Pero tenemos alguito en casa Que podemos compartir Y bueno, quizás Es más fácil decir Uy, bueno Ya fue Uy, hay que llevarla Y todo Pero te das cuenta Te hace ese esfuerzo De tomarte cinco minutos Para buscar una cosa en tu casa Una campera, perdón Que no uses Una frazada que esté ahí Algo que esté sobrando Cinco minutos que tomes Y otros cinco minutos para traerla Por ahí tomó diez minutos Pero a una persona Le cambió el invierno Le cambió la vida Porque no da igual Levantarse calentito Que tener que levantarse pasando frío Entonces es increíble Como pequeñas cosas Pueden generar un gran impacto Entonces diez minutos Que le puedas dedicar A esta sección De buscar en casa calentito Y traerlo para acá Va a llegar a alguien Que esté quizás temblando de frío Que necesitas sentirse mejor Acobijado Y tu acción puede cambiar A esa persona Las ráfagas de viento Que se sentían En la puerta del hospital San Martín anoche Pero era tremendo El guiso se iba enfriando Pero se iba congelando A nivel frozen Sí Y lo lindo también Del arte de vivir Es que vamos a llevar Frazadas y ropa de abrigo Pero también vamos a llevarles Herramientas Para el manejo del estrés Y de la ansiedad Vamos a llevarles a Meditar también Qué lindo Bueno, reiteramos la fecha La hora De dónde van a salir A dónde se pueden ir Dejando la frazada A ver, Mary ¿Querés pasar la dirección exacta? La dirección es Estamos juntando La joyería Levín En calle Perú Al 100 Así que podés llevar ahí Tu ropa de abrigo Frazadas Lo que tengas Guantes Guantes, bufandas Gorros Todo lo que sea abrigo También puede ser algo Para compartir Bueno, los chicos De suma de voluntades Van a poner también Su cuerpo Para el recorrido El día es el martes 18 de junio A las 20 horas Nos juntamos en el Hotel Paraná Frente a la plaza Exacto Frente a la plaza Multitud repartiendo Eso va a dar que hablar Una cadena De gente hermosa Que va a estar repartiendo Sacando frazadas Y abrigo Desde los grandes bolsones Eso es lo lindo Porque el 18 Salimos a repartirlas Pero vos tenés que traerlas Antes del 18 Hay tiempo Hay tiempo Claro, claro No es que el 18 Tenés que venir con todas tus frazadas Aunque podrías La idea es que cuando tengas Tempito Venís y las traes Venís y las traes Entonces el 18 Con todo lo que hayamos juntado Salimos Y si querés venir el 18 Está buenísimo también Te sumás al recorrido Vamos a ir A través de diferentes puntos De la ciudad Donde se necesita Repartiendo Puedes venir A traerla antes O al sumarte Al recorrido Que es hermoso Que es el 18 De la noche Hay 13 días Para pensarlo Y para hacerlo Para empezar a embolsar Para revisar los cajones Sí Y mirá Te ibas a tomar 10 minutos Para buscar y traer Tomate 15 Y llama a 5 personas O una persona por minuto Y que cada persona Abra su corazón Abra su placar Y traiga su abriguito Muy bien Algo que quieras agregar Nerina Sí También invitarlos mañana A las 20 horas Tenemos un taller gratuito Abierto En el Hotel Paraná Si quieres sumarte A esta gran red De voluntarios Que es el arte de vivir Que está en todos lados No necesitas tener Ningún requisito Solamente Dos cosas Una tener ganas De un poco de relax Y otra de ganas De ayudar también La idea es que entre todos Podamos hacer una mejor sociedad Y dar lo que cada uno puede dar Qué lindo El arte de vivir Se dedica a la meditación Esencialmente ¿No? Sí Son técnicas de respiración Y de meditación Para calmar la mente Para bajar el estrés Para manejar la ansiedad Bueno muchas veces La mente va acelerada Agitada No es tan fácil Bajar un cambio Estar más relajado Queremos dormirnos La mesa Nosotros queremos Un curso intensivo Todo el año ¿Cómo se puede hacer? Bueno Benite Tenemos varios talleres Obviamente podés preguntarnos No sé si va a aparecer Nuestro número acá en la tele O algo Pero preguntanos Porque hay técnicas De respiración Técnicas de meditación Y yoga Hay cursos de un día Cursos de cinco días Cursos de reuniones por semana Hay que bajar un cambio Para vivir mejor ¿No? Digo Vivir todos vivimos Todos sobrevivimos Todos seguimos viviendo Más años Pero Hay dos formas de hacerlo A veces los hacemos Estresados Peleándonos con el mundo O a veces los hacemos Con una mente más serena Y disfrutando de las cosas Que hacemos Y es la mente la que nos hace Que la mente puede ser Nuestra mejor amiga Nuestra peor enemiga Exactamente Bueno Nerina apunta Que vos Lucas Te dedicas las 24 horas a esto Sí Así que sos un gran maestro Bueno O en camino de ser Todo lo que uno practica Eventualmente Termina mejorando en eso Si practicas mucho la guitarra Vas a practicar guitarra Si practicas mucho quejarte Vas a ser un experto en quejas Pero si practicas Tienes una energía más alta Más positividad También te va a empezar A salir más Muy bien Muchísimas gracias a ambos Por esta invitación ¿Qué te parece Maxi? Paraná se está Convirtiendo en una Gran ciudad Solidaria Esto merece El aplauso De cada ciudadano Que va a participar Tanto De la ciudad Hace bien Hace bien Como de esta jornada De la frazada Un aplauso para todos ellos Y cada uno A auto aplaudirse Por el gesto solidario Ayudar Hace siempre bien Maxi Adelante Por supuesto Estela En esta noche de las frazadas Que será el próximo 18 de junio Acercarse A dar una mano Ropa de abrigo Frazadas Arte de vivir Y suma de voluntades En esta movida Que tiene que ver Justamente Con el próximo 18 de junio La noche de las frazadas Y ahora seguimos Con más información Para dar cuenta De una noticia Se puede decir Una buena noticia Si me parece Que la podemos presentar De esa manera Se trata de Luis Rodríguez Que es un trabajador Del circo mundial Que vivió Una situación particular Porque el martes pasado Fue a un supermercado Hacer una compra Para su familia Y terminó perdiendo La billetera Pasaron los días Y alguien se comunicó Con él Para decirle Que tenía su billetera Y no solo eso Sino que estaban Todas sus pertenencias Adentros Algo que valoró muchísimo Luis Rodríguez Que dijo Que Paraná Le dio alegría Y se mostró Muy sorprendido Por este gesto De devolverle la billetera Compartimos el detalle De esta nota Primero y principal Con la historia Que estamos teniendo Acá en Paraná Y más contento todavía Con la acción De la gente La verdad que Existen buenas personas Existen Si fui a comprar Al mercado Fui a comprar pañales Para una menina De cuatro añitos Eso fue un día martes Y en la función Del día domingo Bueno En el intervalo Había un grupo De amigos Y me dice Hola Escuchá Dice Yo tengo plata tuya Ah si Le digo yo Y sigo Y sigo Y dice No no vení Vení Yo tengo plata tuya Y plata de dónde Le digo Yo soy de mercado Dice ¿Puedo decir el nombre? Bueno de acá De Carrefour Que está acá Acá nomás Y me dice Vos fuiste a comprar Y me muestra primero El abuelete Y me dice Mira esta es el abuelete Que vos compraste Y yo Si compré Y empezó a sacar A sacar Y yo Esto es mío Así como está Te lo estoy dando Y me dice Ah bueno Gracias Ahí me saqué una foto Bueno la subí Porque hay que remarcar Cuando hay buenos actos Hay que remarcarlo Porque bueno Hay esperanza todavía De la gente Plata que es Hoy más que nunca Siempre vale Cada peso Todo vale Pero valió mucho más La acción Y bueno La acción valió mucho más Porque puede ser mucho Puede ser poco Pero la acción Siempre es lo que se rescata Una historia más Gustavo De las tantas que tienen ustedes Con este circo Que recorre todo el país Si nosotros recorremos todo el país Pero de verdad Acá gente de Entre Ríos Maravillosa Del primer momento que llegamos Nos han atendido muy bien Aparte la cantidad de gente Que viene los fines de semana Para nosotros es muy importante Estamos en un lugar También privilegiado Que es acá enfrente A la plaza de la mujer Entre Ríos Bueno realmente divino Divino Contento y feliz De poder estar acá En la hermosa ciudad Que la gente disfrute De un show maravilloso Como el que tenemos Con funciones A partir del jueves A las 21 horas Después viernes Dos funciones 18 y 21 horas Y el fin de semana Tres funciones 15, 30 18 y 21 horas Y dos por uno En todas las ubicaciones Necesito una vida Literal En el circo Si, si una vida en el circo Bueno Si, desde chiquitín Soy nacido y criado en circo Bueno, mi papá Mi mamá Mis hermanos Bueno, ahora mis hijos Naciste en Uruguay Nací en Uruguay En Montevideo, Uruguay Así que bueno La verdad que ¿Y ahí hasta dónde ¿Cómo llegaste a Argentina? No, con el circo Siempre le había al circo O sea, el circo cruzó Porque antes era más barato Cruzar la frontera Con los circos Y los circos cruzaban los países Así nomás Y aparte Brasil Mi mamá brasileña Mi papá es argentino Bueno Y después, bueno Mis hermanos Y mis hijos Son argentinos Momento de recomendaciones Y te voy a llevar A Cotillón Merlín Donde vas a encontrar Combos de repostería A precios inigualables Pero además Premezclas de bizcochuelos Brownie, budini, cupcakes Una amplia variedad En moldes de aluminio y silicona Chocolates de excelente calidad Dulce de leche, confites Figuras de azúcar Y mucho más Todo en disfraces Y accesorios Patrios Vas a encontrarlos En horario corrido De 8.30 a 20 horas Acercate y llévate todo En tres cuotas sin interés En Merlín Cotillón Encontrás el mejor precio de plaza Merlín Cotillón En Avenida Ramírez 1867 Momento de conocer Los 20 números de pizarra Correspondientes A la tómbola nocturna De la lotería de Entre Ríos Tiago Romero Tiene el detalle Y ya se encuentra En la sala de IAFAS Para contarnos Tiago el saludo Para vos nuevamente Te vemos Te escuchamos Así es Vale Buenas noches y hasta un próximo sorteo Muchas gracias Muy amable escribana Décimo premio Décimo premio Corresponde para el 9.554 9554 9554 Plaza Primero de Mayo El momento de Ultraalpina se llamó esta edición. En Villa Alpina, quedé aluquecida con los paisajes. Una buena onda, todo espectacular. Espectacular. Cuántale la gente y la cantidad que corriste en kilómetros. 42. 42 kilómetros de montaña no es algo nuevo, pero sí es una hazaña. Igual por el esfuerzo, ¿no? Claro. Distancia que sea que cada uno se proponga a cumplir y realizar es importante. Bien. No hay alfajores, chicos. Los alfajores reclaman por aquí. ¿Y si fue a Córdoba sin alfajores? Voy a hacer actividad física, nada más. No fui a comprarles nada. Pero qué cosa. O sea, uno cuenta algo positivo y enseguida le pide nuestro cojo. Es el día del ráneo del alfajor. 13 grados dos décimas la temperatura actual, una humedad del 90%. Y viento noreste, a número de kilómetros por hora. Cambió. Hoy estaba en calma, ahora cambió. Después, antes de irnos, hacemos repaso del clima para ver qué es lo que nos espera. Pero vienen temperaturas elevaditas, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. El veranito de San Juan es lo que se viene diciendo para el fin de semana. Ya te lo vamos a contar. Ahora con la imagen de Paraná y con un poco de música, vamos a la pausa. La volvemos. Sabe ni vos. No regresa sueños de habitación de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Ruedan por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Acua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acua, elementos de limpieza. Acua, tu mejor opción. En a todo color pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar. Grandes obras y línea automotor. A todo color pinturerías. Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios. Que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Súmate a la colecta anual de Caritas, donando hoy en caritas.org.ar En Aldea Brasilera, parrilla comedor y heladería San Remo. Picadas, pastas, carnes asadas y el mejor helado artesanal. Sábados y domingos, desde el mediodía, horario corrido. Hace tu reserva, San Remo. Clínica de Animales de Compañía Doctor Álvaro Fernández. Cirugía, estudios cardiológicos, ecografía, radiología y farmacia. Horario de 9 a 18 horas. Alimentos balanceados y accesorios. Alem 945 Paraná. Baterías Bater. Ultra rendimiento. Potencia extra. Fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309. Teléfono 434 1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater. Fabricadas en Entre Ríos. Instituto Musical Raúl Varelli. Nueva dirección. Calle Monteagudo 1863. Barrio Cuarteles. Llegó a Paraná el Rey del Cable. Sí, todo el material es eléctrico. Se ha iluminación a tu alcance. Tenemos el mejor precio en cables. Consultanos. Mejoramos cualquier presupuesto. El Rey del Cable. Avenida Almafuerte 408. Escapes 23. Caños de escape originales y deportivos. Venta y colocación. Curvado de caños. Caños flexibles y mallados. Colas cromadas. Múltiples y equipos especiales. Escapes 23. Churrarín 23. Paraná. Desde ahora, estamos en Blas Parera 394. Siriría Aventura. Todo el equipamiento e indumentaria outdoor. Las mejores marcas para deportes gáuticos y pesca deportiva. Siriría Aventura. Nueva dirección. Blas Parera 394. Casi esquina Francia. Con la mejor atención. Con el mejor servicio. Con la más alta tecnología. Acompañamos al productor entrerriano desde hace más de 60 años. Folmer. Concesionario oficial Case. Para Entre Ríos. Encontranos en Villahuay y Crespo o en maquinarias.folmer.com.ar Para informarse, los entrerrianos eligen uno. Uno. Innovación a diario. ¿Necesitas ayuda? Tarot. Unión de parejas. Destraves. Cura de casas y de campos. Angeología. Holística en general. Marta Martínez Ferreira. Yo te puedo ayudar. Consulta. Marta Martínez Ferreira. Títulos. Títulos. Séptima sesión ordinaria. Diputados aprobaron la emergencia del patrimonio cultural e histórico. En el marco de la séptima sesión ordinaria del 145, periodo legislativo, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó el proyecto del oficialismo que declara el estado de emergencia para la preservación de edificios históricos, obras de arte y monumentos de Entre Ríos. Obtuvo, por mayoría, media sanción. Policiales. El Poder Judicial entregó armas a la Policía de Entre Ríos. Se concretó la donación de 12 armas secuestradas por el Poder Judicial a la Policía de Entre Ríos. El material entregado fue incautado durante varios procedimientos. Además, se donaron 1.358 cartuchos calibre 9 milímetros. El objeto de la entrega de las armas, el objetivo, es para que sean utilizadas por la Fuerza de Seguridad, para la prevención de delitos y para la práctica de grupos especiales. Merman la cantidad de pasajeros, aumentó el pasaje Paraná-Santa Fe. Las empresas Fluviales y Etacer aumentaron las tarifas y el boleto cuesta desde este miércoles 1.230 pesos con 80 centavos para aquellas personas que tienen la tarjeta SUBE y 2.000 pesos quienes compren el pasaje a bordo. La SUBA tomó por sorpresa a quienes llegaron a la terminal de Omnibudet Paraná con el objetivo de cruzar hacia la vecina capital provincial. Hasta ayer el valor del boleto era 916 pesos. Dales Abrigo, Dales Amor, Galileo Galilei recibe donaciones para la Escuela Pérez Colman, la institución educativa ubicada sobre Peatonal San Martín, 535 en Paraná. Colectará prendas de abrigo y será centro de recepción de donaciones para la Escuela Beneficiaria de la Campaña Solidaria de Ayudar Hace Bien. Esta iniciativa que se extenderá hasta el viernes 7 busca asegurar que los niños de entre 6 y 15 años estén adecuadamente vestidos para enfrentar las bajas temperaturas. Deportes, se modificaron horarios de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol por distintos motivos. Se informaron cuatro cambios en la próxima jornada. Godoy Cruz y Rosario Central van a jugar el miércoles 12 a las 5 de la tarde por pedido de la Policía de Mendoza. Riestra y River Plate se van a medir el jueves 13 a la hora 15 por cuestiones de infraestructura. Boca Vélez van a jugar el jueves 19 a las 19 y por motivos de programación de la tele Atlético Tucumán y Defensa y Justicia el sábado 15 a las 20.30. En la jornada de hoy al llegar a la terminal de Omnibus de aquí de la ciudad de Paraná para poder transportarse hacia Santa Fe, los pasajeros se encontraron con un aumento sorpresivo que fue bastante en cuanto a la diferencia y al golpe al bolsillo que significa esto. Por supuesto, recordemos que el lunes se actualizó la tarifa Paraná local, área metropolitana. Ahora Paraná Santa Fe que estaba en 916 pasó para aquellos que tienen la tarjeta sube a 1.230 pesos con 80 centavos, pero si no tenés ninguna tarjeta tenés que sacar a bordo 2.000 pesos es lo que se debe abonar. Compartimos el detalle. La terminal de Omnibus de la ciudad de Paraná, porque también aumentó su pasaje y su boleto aquel servicio que une la localidad de Paraná con Santa Fe. Es decir, tanto para quienes toman fluviales o quienes tomen el ETACER. Estas empresas que justamente brindan este servicio han actualizado los valores de sus pasajes y por eso aquellos pasajeros que llegan hoy a la terminal se encuentran con una nueva actualización. Como para saber, hasta ayer el valor del boleto en cuanto a este servicio que une Paraná con Santa Fe tenía un valor de 916 pesos y ahora el boleto ya desde esta jornada comenzó a valer 1.230 con 80. Pero es importante aclarar que este valor de 1.230 con 80 es para aquellos que tienen su tarjeta sube. Recién ustedes lo veían, los usuarios que suben justamente marcan directamente en el aparato con la sube. Pero puede llegar a haber algún que otro pasajero que va por algún tipo de trámite en particular. y que tal vez no cuenta con la sube. Bueno, para ese pasajero que puede no llegar a tener la sube, el valor del boleto a bordo es de 2.000 pesos. De hoy cambió el boleto, sí. ¿Ustedes le notifican al pasajero cuando va a subir? Si pregunta, sí. Si no, es importante que tengan cargada la sube. Sí, siempre. O sea, no, pero ya está medio acostumbrado que los aumentos son bastante seguidos. O sea, acá hacía desde el año pasado que cambiaba la tarifa. Es decir, el último aumento había sido en el 2023 todavía. Sí, sí. Ahora en estos primeros meses no se había modificado. No se había modificado. ¿Y cuántas personas viajan a diario más o menos? ¿Usted ve mucho movimiento? Depende de los horarios. Hay horarios que salimos completos y horarios que no. ¿Qué horarios sobre todo siguen siendo pico? Y estos horarios de esta hora son de la facultad que normalmente hoy, porque hay paro, entonces hay menos pasajeros. Y con respecto al mediodía, ¿también puede ser otro horario pico? Al mediodía vuelve de vuelta. Sí, los chicos que cursan a la tarde, al mediodía empiezan de vuelta. Son franca horaria, digamos. Decíamos que la mayoría ya tiene su sube. Es muy raro que alguien no tenga sube. Es muy raro, salvo alguno del interior, por ahí que viene y se encuentra con esa noticia, pero ya toda la gente sabe que es únicamente cuando la sube. ¿Usted hace cuántos años es chofer? Diez años. Y ha mejorado el servicio, decíamos, con respecto a cómo era antes, que tal vez tenían que esperar mucho más tiempo los pasajeros para tomar el colectivo. Está bastante organizado. Aparte ha caído mucho la cantidad de chicos que viajan. Este año, por ejemplo, no ha sido lo mismo de otros años. Ese es un redato importante. Sí, sí. O sea, se nota. Se nota la diferencia. Hay horario que sí, pero antes había mucho más cola. Pero igual, de todas maneras, las frecuencias son bastante seguidas. O sea, son cada cinco o diez minutos. En el Atlético de Cháhuaclub hace dos meses nada más se subieron nuevas autoridades, motivo por el cual hoy se desarrolló una reunión con los presidentes de las subcomisiones para reinstalar el departamento deportivo que nuclea a más de diez subcomisiones de todos los deportes y además poder organizar todo lo que implica el año deportivo o lo que resta de este año 2024. Les compartimos qué es lo que pasaba. Estamos en una de las tantas reuniones que por ahí estamos encarando todos los días, porque laburo todos los días. En este caso volvimos a reinstalar en el club lo que es el departamento deportivo, que es el eje que mueve todos los deportes. Como bien decía, son más de diez deportes que tenemos. En todas las instancias, o en la mayoría en realidad, tenemos varones y mujeres de cada deporte. ¿Y categorías? Claro, sí, sí. Y en las categorías de chiquitos a adultos. Algunos deportes los tenemos en forma muy competitiva y otros no son más amateurs. Recreativos. Exactamente, más amateurs. Pero bueno, todo eso, como que nos faltaba una pata que era el departamento deportivo. Así que en ese sentido, esta es una de las tantas reuniones que estamos haciendo con todos los presidentes y presidentas de cada uno de los deportes para reinstalar, digamos, la coordinación de todos los deportes. Socio tenemos más o menos 2.200 y vamos por más, por supuesto. Necesitamos y estamos sumando con muchas campañas que vamos a alargar. Nosotros no hace dos meses que estamos y estamos propagando todo lo que está haciendo el club y lo que tenemos que hacer. Estamos reacondicionando muchos lugares físicos que están muy abandonados. Estamos poniendo mucha garra en eso para que el socio venga y encuentre un club diferente. Había mucho abandono, mucha falta de nivel humano también con la gente, con los empleados y todo eso se está retomando de a poquito. Y estamos contentos porque hay muy buena recepción de los trabajadores, de los chicos. Acá esta reunión participativa con todos los representantes deportivos es muy importante porque algunos ni se conocían y queremos intercambiar que los chicos de Vázquez se conozcan con los chicos de Vázquez, que haya una comunidad, que sea más familiar. Más recomendaciones en Noticias a la Noche. Los voy a invitar a Yeldy Tondo, 5 esquinas. ¿Tenés que cargar combustible? Bueno, así vas a encontrar la mejor ubicación de Paraná con el mejor combustible. Esa conjugación la tenés en Yeldy Tondo, 5 esquinas, que tiene además tiendas Select, Yelbox, la app y todas las tarjetas como medios de pago. Y ya sabés, si necesitas algo en cualquier momento del día, acercate a Yeldy Tondo, 5 esquinas, porque está abierto las 24 horas, la mejor ubicación de Paraná, el mejor combustible. Yeldy Tondo, 5 esquinas. Continuamos ahora para volver a tomar contacto con uno de nuestros móviles. Nuevamente está ella, Estela Díaz de Vivar. Desde el Club Ciclista hay básquet en Paraná, hay mucho básquet. Contanos quiénes juegan y por qué se están enfrentando. Exactamente, Maxi. Muchísimas gracias por tu iniciativa. Estamos aquí, ciclista, atención, se está imponiendo por un tanto frente a Olimpia. No venía así hace unos minutos, al contrario, pero se va, es tan movible. Cosas del juego. En este deporte, Maxi, del que sos tan experto, está exactamente. Este partido se llama reclasificación porque comienzan los play-offs y los dos equipos tienen chance, por supuesto, de participar. Estamos con un jugador de Olimpia, se llama Facundo Martínez. Bueno, los nervios de tu director técnico, Chelo, está tremendo. Bueno, buenas noches, ¿cómo va? Sí, la verdad que es un partido complicado. Todos los partidos son así, se pueden sacar adelante. Como siempre, Olimpia, intensidad, full. Y sí, como dijiste, un partido de reclasificación. Amos podemos clasificar, tenemos chance de clasificar. En el caso de que nosotros ganemos, como estamos séptimos, podemos jugar contra el primero, que es Aminito, que jugamos a visitante, o contra Patronato también, que sería visitante. Y en el caso del ciclista que está octavo, sería lo mismo. Jugaría contra el primero, contra el segundo de la tabla en general. Ya están más que parejos. Sí, estamos más que parejos en la tabla. Bueno, Facundo, contanos acerca del entrenamiento último que has realizado. Bueno, el último entrenamiento fue ayer. Muy temprano, muy cansador, mucho frío. Y nada, muy intenso como siempre. También entrenamos como la primera vez, entrenamos dos categorías porque algunas veces faltamos. Entonces, combinamos las ambas primeras para, así somos más jugadores y como enfrentarlo entre nosotros. Esto es APB, primera C. Sí, esto es APB, primera C. Bueno, muy bien. El tablero se va modificando, como decíamos Maxi, van 13 a favor de ciclistas frente a 11 de Olimpia. Te vamos a enlazar con Maxi Busti, quien está conduciendo este noticiero. A ver, a ver, a ver. Hola, Facu, ¿cómo estás? Hola, Facu. Un gusto hablar con vos. Bueno, ahí estás con Estela. Hola, ¿todo bien vos? Bien, tuviste un paso por Unión de Santa Fe. Un gusto. ¿Querés contarnos cómo fue esa experiencia? Bueno, hoy te toca estar en Paraná, pero tuviste una experiencia allí en Santa Fe muy importante. Sí, sí, la verdad que esto fue una experiencia muy buena, muy difícil, la verdad, un muy buen desafío, en la cual me tuve que acostumbrar con jugadores muy grandes y, nada, fue un desarrollo muy difícil para mí, pero con esfuerzo todo se puede y, nada, por suerte me fue muy bien. Podemos salir campeones Santa Fe sinos y subcampeones provincialmente. Bien, ¿y a qué apuntás en lo personal, en lo particular? Volviste a Paraná, pero bueno, ¿tenés un objetivo como para poder pegar el salto? ¿Cómo viene la cosa? Sí, yo vengo entrenado todos los días, como siempre mi constancia sigue a pleno, desde que soy chiquito, desde que jugaba en talleres, nunca paré de entrenar. Y, no, nada, obviamente el sueño de cada uno es poder llegar a ser profesional y es por lo que pelea cada uno también, obviamente cada uno cumple su rol dentro del partido y lo tiene que cumplir, así de a poco también esa persona se puede ir ganando su minuto y va cumpliendo lo que la persona quiere. Por supuesto, Facu, trabajo, sos joven, ¿cuántos años tenés? ¿18 por allí? Ya tenés... 19 años. 19. ¿19 cumpliste ya? Claro. Bueno, tenés un montón por delante. Ah, sí. A seguir trabajando, sí. Ya cumplí 19. Por supuesto. Bueno, es un placer hablar contigo. Maxi, van 14 iguales, si querés compartir este detalle. Sí, está haciendo un partido bastante físico. Vamos 14 a 14 del primer cuarto y queda un minuto y medio. Y, nada, estamos bastante parejos, la verdad. Bastante parejos. Bien, Facu. Impresionante cómo se van imponiendo limpia, ¿eh? Venía ciclista y, bueno, ahora van 14 iguales. Es alentador para los cuartos que faltan. Sí, falta bastante, la verdad. Es un partido que te puedes jugar bastante en contra de la cabeza. Claro. Y, nada, hay que mantener tranquilidad, jugar en equipo, saber leer el juego. Y, nada, hay que seguir así como venimos jugando, tácticamente y tranquilos. Sin volverse es loco, Facu. Bueno. Adelante, Maxi. Muchísimas gracias, Facu. Un abrazo grande para Pachu, para Laucha también, el hermano de Facu. No, no, de nada. ¿Eh? A toda la familia. Dale, dale, yo le mando. Dale, está ahí en la tribuna. Yo le mando. El afecto, familia conocida, amiga, así que es un placer hablar contigo. Dale, gracias, Maxi. Así pasaba Facu. Bueno, Estela. Dale, gracias, Maxi, igualmente. Lo estamos viendo. Abrazo grande. Lindo partido. Fue un esperanzador este partido, entonces. Va 14 iguales. Muy lindo partido. Exactamente por tu iniciativa, por supuesto. ¿Quién es el que sabe de deportes? Maxi Busti desde siempre. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿No será demasiado? Gracias, Estela. Buena jornada para vos. Nos reencontramos próximamente allí desde el Club Ciclistas de Juan Baglietto, el estadio de calle Santiago del Estero, partido de la primera C. Reclasificación, ciclista y olimpia se están enfrentando. Nosotros los invitamos a hacer la última pausa de esta jornada, pero nos quedan unos minutos por delante para brindar más información. Así que rápidamente pausa y volvemos. Hace vibrar tus sentidos y viví tus espacios con la mejor calidad. Luxury Muebles. Tendencias y funcionalidad en muebles a tu medida. Luxury Muebles. Hernandarias 2244. Paraná. Suavidad Plus. Fábrica de goma espuma. Colchones, soñarse y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales. Blocks de goma espuma o cortes a medida. Suavidad Plus. Venta de espuma por mayor y menor, solo en fábrica. Roque Science 4825 Parque Industrial. Venta al público de colchones y almohadas en Gualeguaychú 473 Paraná. Cero excusas. Si manejas, no estaciones en doble fila ni en lugares no autorizados. No te detengas sobre la senda peatonal. Respetá las reglas de tránsito y evitá multas. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info. Consulta con Muni al 343-5-180-147 o en paraná.gov.ar. Municipalidad de Paraná. 16 de junio, Día del Padre. Y en Balbi Santa Fe y Paraná tenemos el regalo ideal. Pantalón frisado bautique, 14.990 pesos. Campera Polar Pier Ricardin, 19.990 pesos. Buzo frisado bautique, 14.990 pesos. Está sin muchas ofertas más, en tres cuotas sin interés o en seis cuotas fijas. Balbi, siempre le da más. Crecer. Con vos, siempre. Amelie Perfumería. Fragancias nacionales e importadas. Tus productos Natura en stock, con entrega inmediata. Lucy Anderson. Productos hipoalergénicos y veganos. Entra a nuestra tienda online. www.amelieperfumería.com.ar Avenida de las Américas, 2592. Estamos trabajando para tener más policías en toda la provincia. Porque es lo mejor para prevenir la inseguridad, el delito y el narcotráfico. Para lograrlo, sumaremos más efectivos, sacándolos de las tareas de escritorio para asignarlos a vigilancia y patrullaje. Con más policía en las calles, hay menos espacio para el crimen. Nuestra policía, más cerca. Gobierno de Entre Ríos. En Wendy Distribuciones se encontra todo en insumos para uñas, pestañas, peluquería, maquillaje y depilación. Visitanos en Hualgoichú 152 y Petonal 1171. Cerámica alto tránsito, a partir de 3.775 pesos. Porcelanato premium, a partir de 8.490 pesos. Calefacción a gas, alénea y eléctrica. Longby, tromen y placas radiantes. La calidad está en cerámicos de Negrini. Por una legislatura transparente y activa, que fortalezca el consenso democrático. Senado de Entre Ríos. Últimas semanas de Circo Mundial en Paraná. Y para que todos puedan verlo, 2x1, 2x1, 2x1. En todas sus ubicaciones. 2x1, ubicado frente a Plaza Mujeres Centrarrianas. Ex Hipódromo. Carpa Califaccionada. Circo Mundial. Vas a aplaudir de pie. Manejar tranquilo y seguro es simple. Sabemos lo que es para vos contar con un producto de calidad y excelencia. Te conocemos y creamos soluciones a medida. Yapser Seguro Automotor. Consultá en yapserseguros.com.ar English YES. Instituto Skills. Inglés para niños, adolescentes y adultos. Exámenes internacionales. Sentí la alegría de aprender. Skills es el camino. Inscripción sin cargo. Avenida de las Américas, 2677. Ahora tus impuestos llegan. ¿Dónde tienen que llegar? Por eso extendimos el plazo para suscribirte al Plan de Regularización 2024. Hasta el 30 de mayo podés regularizar tus deudas, ponerte al día con tus obligaciones y acceder a importantes reducciones en multas e intereses. www.ater.gov.ar Cumplir es recuperar la provincia. Ater, Gobierno de Entre Ríos. Nissan ahora en Paraná. Toda la línea de productos y servicios con el asesoramiento de 60 años de experiencia de Fulmer en la provincia. Nissan Fulmer. Ahora en Avenida Echagüe, 650 de Paraná. Slick de la línea de industria. Pas Tudo de la línea de algoritmo. Junta a 30. Apocalips. バ東, pute un título. Si se imagines. La Cámara de Recuperadores y Venta de Autopartes solicitó una modificación en la regulación respecto a lo que tiene que ver con los desarmaderos. La ley actual, la que está regulando a los desarmaderos, da pérdidas significativas, es lo que evalúan de la Cámara el Presidente justamente estuvo hablando con el ONCE hace un ratito nomás en el programa Buenas Noches y dio detalles de lo que solicitan. Bueno, la ley 25.761 que es la que regula los desarmaderos legales en el país está reglamentada en el 2005 con una normativa que es una resolución de Secretaría de Industria de la Nación y esta normativa establece que solo se pueden recuperar 30 piezas de cada auto que llega al final de su vida útil. Eso conlleva que el resto hay que destruirlo y eso es una pérdida impresionante, son 600.000 millones de pesos al año que se tiran o se destruyen en repuestos de autos que hoy son escasos. Queremos llevarlo al 95% del auto, que serían más o menos unas 200, entre 200 y 300 piezas más, equiparando la legislación argentina a la de Europa. Hoy, para que tengamos una idea, estamos destruyendo ópticas, paragolpes, techos eléctricos, ruedas, asientos y todo eso es algo que tiene un valor que no existe en el mercado muchas veces, hay repuestos que no existen en el mercado de reposición y nosotros los estamos destruyendo y hay 164 desarmaderos habilitados en el país y aproximadamente damos trabajo a 1.500 personas en forma directa y si esta normativa, si nos escuchan y esta normativa se modifica, podríamos elevar ese número a 4.000 puestos nuevos de trabajo y 12.000 puestos indirectos. En www.carva.com.ar hay una pestaña de asociados y ahí pueden acceder a los datos de todos los desarmaderos asociados a Carva. Esto no depende del Congreso, depende directamente de Industria y Comercio, de la Secretaría de Industria y Comercio y es una resolución y ya está en manos de ellos el proyecto y en teoría les gustó, pero estamos esperando la respuesta. La filial de River Paraná se caracteriza por hacer diferentes actividades, distintas iniciativas solidarias y por supuesto propuestas en territorio para que todos puedan acceder al deporte. Tienen una más bajo la manga. Por supuesto, cerca donde está allí ubicada, emplazada la filial en la vecinal Antonini que se involucra junto a la filial River para generar una escuela de fútbol social donde los chicos y las chicas del barrio puedan acceder a la práctica deportiva sin pagar una cuota societaria, algo que en estos tiempos es muy, muy importante. Difícil. Freddy Monjes nos cuenta los detalles. Hemos armado un convenio, por decirlo de alguna manera, con la vecinal que nos corresponde a la filial, que es la vecinal Antonini, a la cual le debemos un montón porque, bueno, de acá salimos a los partidos, de acá hacemos todo. Es como el jardín de la filial. Claro, entonces la verdad que le debemos un montón de favores a la gente del barrio, nos tiene un montón de paciencia. Entonces, bueno, hace bastante que teníamos ganas de volver un poco al barrio. Entonces, bueno, con la nueva comisión de la vecinal, armamos este pequeño convenio para hacer una escuelita social. Acá a los chicos no se les cobra cuota, ya los chicos les van a explicar, solamente se les cobra el seguro. Desde la filial nosotros nos hacemos cargo de los costos de los profes y demás. ¿Cómo para que también los chicos que por ahí no tengan para pagar una cuota o algo también puedan practicar deporte? Muy contentos. Primero agradecidos con la filial por ser esa parte humana que nosotros necesitamos, necesitamos el apoyo de todos. Y recién hace dos meses y medio que estamos con la nueva vecinal, así que... Con muchos proyectos, ¿no? Muchísimos. Tenemos, aparte de esto, tenemos básquet, que recién estamos por empezar. Ahí estamos hablando con Freddy también. ¿Dónde tienen alguna sede? Polideportivo, que es el de Crucero Belgrano. Sí, sí, es precioso. La plaza Héroes de Malvina. Es una plaza bellísima. Sí, ahí queremos... También tenemos fútbol de mujeres, o sea, la noche. Y lo que queremos poner acá es próximamente traer rugby. Así que es un deporte importante, digamos, y bueno, va a ser un impacto social, digamos, fuerte para todos los vecinos. Estamos metiendo al deporte. Tenemos música, apoyo escolar. Hemos hecho de todo acá. Todo es bienvenido de hacer. Pero entre todos, entre todos, porque la filial también siempre nos da una manito. Y ahí estamos, entre los chicos y todos, mi hijo. Estamos los días lunes y miércoles de 17.30 a 18.30. Tanto niños como niñas, edades, a ver. Sí, niñas y niños de los 3 años hasta los 12 años. Y ahora sí, resta un minuto nada más para las 22 horas, pero no nos vamos a ir sin antes contarles el Servicio Meteorológico Nacional y el pronóstico extendido. Actualmente tenemos 13 grados, dos décimas, pero una humedad del 90% que nos impide sentir ese fresquito que veníamos, ¿no? Acomodándonos de a poquito. Sí, el viento, te digo, de todas maneras, nos da una sensación de fresquete, ¿eh? Que hay que poner por allí un abriguito de más. Sí. De todas maneras, quiero que me des más indicios de lo que venimos diciendo. Este veranito de San Juan, ¿cuándo el veranito de San Juan? Veranito de San Juan, onda, mañana tenemos una mínima de 13 grados y una máxima de 26 grados, sin probabilidades de lluvias, pero va a estar parcialmente nublado durante toda la jornada. El viernes, para cerrar la semana, mientras vemos el pronóstico extendido en pantalla, tenemos una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados, también mayormente nublado, pero sin probabilidades de lluvias. Y el sábado, primer día del fin de, una mínima de 19 grados, una máxima de 28 grados. Ahí estaremos ya metidos con el calor sete importante. Sin lluvias, condiciones similares, ya que estamos, se repiten el domingo, con una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. No hay probabilidades de lluvias, por lo menos hasta el lunes próximo. Bien, pero la humedad seguramente será alta. La humedad se va a sentir y las temperaturas altas también, así que dejen la ropita de primavera, verano a mano. Sí, dejen mucha ropa lista porque tal vez se acumule. Es complicado el panorama. Buena recomendación. Y ahora sí, es momento de despedirnos. Yo los veo recién el lunes que viene. No, mentira. Mentira. Te extrañé, te extrañé. No se asusten, no se asusten. Nos vemos mañana, mañana a 20.30 con mucha información nuevamente, un par de risas de vez en cuando y compartir nuevamente una jornada llena de muchas noticias. Bien, lo cierto es que nosotros nos vamos ahora. Ustedes se quedan en la continuidad de El 11 TV, se viene ya P&P, Paola y el pelado César con el único magasinolístico de la televisión y después se viene La Brújula de Viaje, a la hora 23. Correcto, en ese horario, así que los invitamos por supuesto, junto a Eduardo Clóster, a que se queden pegados a la pantalla de El 11, tienen mucho para compartir todavía en la programación. Venís mañana. Vengo mañana, hasta mañana. Nos vemos mañana entonces. Chao. Chao.